Mira, tenemos aquí x más x menos 5 elevado al cuadrado, eso es igual a 24. Y lo que el problema está pidiendo calcular, ya, lo que piden chicos, es la expresión k que es igual a x por x elevado al cuadrado más 1, más 1 sobre x, multiplicado por 1 sobre x elevado al cuadrado y todo eso más 1. Ya, del dato nosotros podemos decir x menos 5 al cuadrado. Si tú elevas el cuadrado entonces sería x cuadrado menos el doble del primero por el segundo sería 10x, 5 al cuadrado sería 25. Ya, ahora, eso es igual a 24 chicos, ¿no? Eso es igual a 24. Ahora, ese x cuadrado entonces lo que hacemos es pasarlo a rezar. De esa manera, x cuadrado, mira que tenemos 25 menos 24, eso es 1. Bueno, menos 10 pasaría con más y sería por aquí 10x. Se nos hace familiar, ¿no? Ya. Lo que el problema está pidiendo calcular, lo que el problema pide calcular es la expresión k y es igual a x. ¡Qué casualidad, no! Mira, x cuadrado más 1. Eso es igual a 10x, o sea, eso ya lo tenemos por aquí. Más, profe, y en la otra parte, ah, mira, tenemos una fracción más 1. ¿Qué te parece si lo operamos? Si operamos sería 1 más x cuadrado por 1 sería aquí x elevado al cuadrado. Todo eso está siendo dividido por... A ver, está siendo dividido por x elevado al cuadrado. Ahí está, lo tenemos. Chicos, pero un momento. Por aquí también tenemos 1 más x cuadrado y lo podemos reemplazar. Pero antes, aquí si tú lo multiplicas tenemos 10 veces x elevado al cuadrado. ¿Ya? Y mira, mira la magia que ocurre aquí, ah. Prepárate. Sería entonces... A ver, tú eres rápido, yo sé que tú eres rápido. Yo sé que tú me entiendes al toque, mira, ve. Esa parte solita es 10x. Profe, ¿podemos cancelar? Por supuesto. Cancélalo. Y al momento de cancelar, ¿qué es lo que estaría quedando? 10 sobre x cuadrado. Ah, profe. 10 sobre x cuadrado. Se repite el 10. O sea, podemos factorizar el 10. Si tú factorizas el 10, observa que nos quedaría x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Acá viene la magia, chicos. Existen diferentes formas de cómo tú puedes trabajar el problema. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de esta manera. Mira, ve. Este dato, ¿qué te parece si lo pongo aquí? Y ¿sabes qué cosa? Esta x lo voy a pasar a dividir. Porque si la x lo mandas a dividir, ¿ya? Si la x lo mandas a dividir, esto vamos a ponerle más abajo. ¿Ya? Si la x lo mandas a dividir, ¿sabes lo que va a pasar? Me refiero a esta x, ¿ya? Me refiero a esta x. Esta x lo que vamos a hacer es pasarlo a dividir. Divide a cada uno de los términos. Si tú divides a cada uno de los términos, chicos, x cuadrado entre x, eso sería simplemente una x. Más. El 1 también se divide con x. Y eso es igual a 10. Entonces, si tú quieres, tú elevas al cuadrado de este dato, pero aquellos jóvenes que son más hábiles y conocen la teoría, recuerdan lo siguiente. Recuerda, y aquí ya lo haces de forma directa, recuerda que si tú tienes una cantidad a más su inversa y el resultado es una cantidad m, entonces, ¿qué pasaría si quisieras cuadrados? Es decir, el primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿sabes lo que te queda? Te queda esa cantidad m elevado al cuadrado menos 2. ¿Ya? Eso es lo que nos estaría quedando. Cuando tú vas al problema, entonces, chicos, ¿qué pasaría si yo quiero lo mismo, pero cada uno elevado al cuadrado? Entonces, si tú elevas al cuadrado sería x cuadrado más 1 sobre x elevado al cuadrado y eso es igual. Según la teoría, sería m cuadrado menos 2. En ese caso, m sería 10. Por lo tanto, sería 10 elevado al cuadrado menos 2. Chicos, ¿cuánto es lo máximo? 98. Y al momento de reemplazarlo, ya, al momento de reemplazarlo, entonces, eso sería 10 por 98. Y 10 por 98, estamos hablando entonces, ¿de cuánto? De, efectivamente, 980, como ustedes lo habían dicho. Y ahí está. ¿Ves? 980 sería entonces la respuesta. Marcamos la clave y la clave correcta, chicos, sería entonces la letra B.